¿Cómo se puede conectar a las cuentas de Azure Storage? Perfecto, así. Buenas tardes a todos. Al final les voy a estar presentando sobre cómo conectarse de manera segura a las cuentas de Azure Storage utilizando autorización de Azure Active Directory. Para presentarme, mi nombre es Giovanni Orlando. Soy Senior Developer para ITDG y estoy certificado como Azure Admin y Azure Developer. Primero que nada, les quiero explicar qué es Azure Storage. Azure Storage es un ofrecimiento tipo Opass que es plataforma como servicio para el almacenamiento de datos de forma segura y con alta disponibilidad. Una cuenta de Storage tiene todos los objetos de datos de Azure Storage incluyendo lo que son blobs, los queues, los discos para máquinas virtuales, lo que son tablas de Azure Tables y recursos compartidos de archivos como son los PipeShares. ¿Qué capacidades ofrece el Storage Account? ¿Qué capacidades ofrece el Storage Account versión 2? Ofrece varios servicios, entre ellos lo que son blobs, que se utilizan para archivos y datos no estructurados, como lo que son imágenes, videos, música, documentos. Todo ese tipo de documentos usted lo puede guardar dentro del blog y accesarlo de forma bien eficiente. También están los queues, que se utilizan para mensajería. Estos servicios sirven como First In, First Out y se utilizan para proveer resiliencia en lo que son los apps y servicios. Si tú tienes estos componentes que se quieren comunicar y quieres remover esa dependencia inmediata, sincrónica, entre ellos, pues puedes usar Ques para mejorar esa comunicación. Estas son las Tables, que son para datos no relacionales y ahora le pertenece al área de Cosmos DB. Y está Azure Files, que son file shares normalmente recomendados para migrar aplicaciones que tienes on-premise, que se comunican con un file server para guardar documentos hacia la nube. Esto utiliza el protocolo de SMB y es muy buen recurso para comenzar esa transición hacia la nube. ¿Qué maneras hay para conectarse y acceder a una cuenta de Azure Storage? Actualmente hay tres métodos. Están las llaves de acceso compartidos. Están los Shared Access Signature, esta autorización de Azure Active Directory. Estas van de arriba hacia abajo, más permisiva o delicada, hacia más segura. ¿Qué son los Access Keys? Bueno, cada cuenta de Azure Storage tiene dos llaves que se pueden utilizar para darle a su holder acceso total de todos los recursos que están dentro de una cuenta de storage. ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Por qué no recomendamos usar esto? Porque cualquier persona que tenga acceso a esta llave, pues básicamente puede crear, borrar, ver cualquier tipo de documento dentro de tu aplicación. Ambas llaves tienen el mismo poder, tienen el mismo nivel de acceso y es buena práctica, si la vas a hacer como quieras, rotar cada una de estas llaves, se puede decir cada 90 días, para que no se mantenga el mismo valor y no sea un riesgo para ti como compañía. Ah, no, 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 El segundo tipo de acceso es los Shared Access Signature, que son unos enlaces que tu puedes generar utilizando una de las dos llaves y estos enlaces se utilizan para poder dar acceso de forma granular a los usuarios, puede ser bastante específico y granular en la creación de estos Shared Access Signature. Puedes especificar duración, de cuándo a cuándo quieres dar estos permisos, puedes asignar a nivel de contenedor o servicio, si quieres hacerlo, lectura solamente, escritura solamente, quiero poder escribir y leer, quiero poder borrar, quiero hacerlo por algún IP en particular o un rango de IP, quiero asegurarme de que sea HTTPS solamente. Son las diferentes configuraciones que se pueden hacer. Y en adición, tiene tres variaciones o tres tipos de Shared Assets Signature. Uno de ellos es User Delegation SAS, que esa es asegurada por los credenciales de Azure AD. Es decir, tú puedes crear este SaaS y asignárselo a una cuenta en particular o un set de cuentas y en vez de tener que firmarla con la llave, con una de las llaves de acceso, pues realmente está siendo asegurada con la autenticación y autorización de Azure Active Directly. Las otras dos son de Service SAS, que es a nivel de un servicio particular o a nivel de la cuenta. Tú puedes decir, yo quiero un Shared Access Signature de dos meses porque tengo un consultor que me va a hacer unos trabajos y entonces le quiero dar acceso a una cuenta particular, quizá a nivel de unos contenedores específicos. Pues yo puedo ser así de específico, ¿verdad? Cuando estoy creando esa regla, puedo decir, pues tienes acceso a todo este Storage Shack aunque lo creé específicamente para este job. Aquí no se aprecia mucho, pero aquí tengo un ejemplo de los diferentes parámetros que se le puede pasar al momento de crear el Shared Access Signature, que está, como mencioné, a qué servicios son, si quiero hacerlo, si quiero hacerlo para blobs y files o quizá quiero hacerlo para queues solamente, si quiero que sea una semana o dos días, si quiero que sea un trango de IP o a todo el mundo y tengo que escoger también, ¿verdad? Con qué llave lo quiero firmar, si es Service SAS o Account SAS. De lo contrario, pues es usando la cuenta específica por la cual se va a estar accediendo. Ahora lo que vinimos. Autorización con Azure Active Directory. Microsoft recomienda utilizar los credenciales de Azure Active Directory para todo lo que son solicitudes a Azure Storage para los servicios de Blob, Queue y Tables. Actualmente, la autorización con Azure Active Directory proporciona mayor seguridad y facilidad de uso que lo que son los access keys o llave compartida y los Shared Access Signature. ¿Por qué? Porque no hay un string de texto que puede caer en manos equivocadas o que quizá lo compartiste temporariamente en un chat y se le dio, etc. No tece riesgo porque la seguridad está en la cuenta que lo está accediendo. Y los permisos se dan a nivel de esa cuenta. Como yo digo, quiero comenzar a utilizar Azure Active Directory en mi Storage Account, pues cuando estás dentro de un Storage Account, puedes ir a la sección de configuración. Ahí hay varias opciones. Entre ellas están dos. Una de ellas es permitir el uso de la llave compartida. En este ejemplo la tengo deshabilitada. Y hay otro que dice, quiero por defecto utilizar autorización con Azure Active Directory a través del portal y para los aplicativos que vayan a acceder estos recursos. En este caso, tengo apagadas las llaves y tengo habilitada autorización con Azure Active Directory porque eso es lo que vamos a estar demostrando. Porque eso es lo que vamos a estar demostrando. ¿Alguien? ¿Alguien? Para poder comenzar, tienes que registrar tu aplicación. También, a nivel de Azure Active Directory, para poder delegar esas funciones de administración de identidades, se debe registrar bajo el tenant. El tenant, que es el tenant, pues es la instancia particular del Azure Active Directory dentro de tu organización. Al registrarla, se crea automáticamente un objeto de la aplicación y una entidad de servicio, esos son el área de App Registration y Enterprise Application, pues se crea un objeto de cada uno en esas secciones del portal. El objeto de aplicación, lo que describe es la forma en que el servicio te va a dar los tokens, qué recursos va a poder acceder y dentro de esos recursos particulares, qué acciones o qué permisos le estás dando. ¿Qué son los tipos de identidad de servicio? Pues actualmente hay tres. Entonces, la aplicación, que es la representación local de nuestra aplicación en el tenant, está la identidad administrada o Managed Identity, que es una versión especial de lo que son las aplicaciones o los Service Principles. La diferencia entre los dos es que esta elimina la necesidad de que tú tengas que tener credenciales en el código. Y entonces, también se utiliza para poder darle acceso a tu aplicación a otros recursos en Azure que ya tienen esa autorización o autenticación con Azure Active Directory. Y por último, está el tipo de entidad heredada o legacy, que lo que representa es una aplicación que fue creada antes de que existieran los Out Registrations. Esa pues ya no se usa y no se menciona tanto. Cuando hablamos de los Service Principles o de las aplicaciones, se puede apreciar una de las diferencias entre lo que es un Service Principal y un Managed Identity, y es que la aplicación tiene que presentar credenciales. ¿Qué son credenciales en este caso? Pues ya sea certificado o secreto. Se recomienda que uses Certificates en el caso de que vas a utilizar Service Principal, pero ambos existen y es importante que uno las conozca para los escenarios cuando uno está utilizándolos. Aquí pues también se puede apreciar las opciones que salen en el site de Azure para los App Registrations. Y ahí es donde tú configuras qué permisos tu aplicación necesita, si va a comunicarse con un API, qué scopes debe recibir de ese API, etc. Hay dos tipos de identidad administrada o de Managed Identity. Está lo que es System Assign y User Assign. El System Assign, lo particular es que si yo tengo, por ejemplo, un App Service y entonces yo quiero que ese App Service se pueda comunicar con un recurso, vamos a decir Azure Storage o Keyword, pues yo puedo asignarle que utilice el System Assign Identity. Entonces, mientras ese App Service exista, pues yo puedo asignarle permiso a esa identidad y entonces con esa identidad mi App Service puede hacer esa tarea. Cuando yo borro el App Service se borra la identidad. Está también la otra que es User Assign. Eso es un recurso individual. Yo puedo decir, quiero crear un User Assign Identity y entonces cuando creo ese Identity, yo puedo asignarle los permisos que yo piense o entienda que mi aplicación va a utilizar. Si va a comunicarse con Cosmos TV, si va a utilizar el Keyword para acceder al secreto, si va a leer mis documentos importantes de Azure Storage, pues yo le asigno los permisos a esa identidad. Y entonces yo digo, uno o más componentes que yo quiera que tengan los mismos permisos, yo le asigno a esa User Assign Identity e independientemente de si yo borro ese recurso, ya sea porque estoy practicando quizá unos scripts para poder automatizar el deployment, yo no tengo que preocuparme por esa identidad porque él va a seguir existiendo aunque yo borre mi recurso para deploy nuevamente. Uno es relación de uno a uno, el otro es relación de uno a muchos. Siempre que tengas que asignarle los mismos permisos a un grupo de recursos en Azure, te recomiendo usar el User Assign. Mencioné varios ejemplos de los permisos que uno... Una pregunta. Un escenario que pudiésemos utilizar el User Assign, ¿cuál sería? Ok. Si tú tienes, por ejemplo, varios Function Apps y estos Function Apps deben realizar tareas accediendo, en el caso de nosotros, era accediendo a un Data Factory, yo quiero que estos diferentes Function Apps tengan esos permisos y no quiero tener que repetir la asignación de accesos a los identities individuales, quizá por reducir la administración. Y entonces, ahí pues, les asigno un User Assign Identity y entonces todos mis Function Apps tendrían ese Identity asignado. Aquí, pues, aquí pues, es un Snippet de la sección de Asignación de Permiso. Aquí le estoy asignando a mi App Registration el permiso de actuar como el usuario para poder acceder a información que tenga Azure Storage. De la misma manera que está aquí en este ejemplo Azure Storage, pues, está para Microsoft Graph. Ya sea, yo quiero poder leer mi email, o yo quiero poder que mi aplicación lea los emails de mi organización, porque quizá yo tengo que hacer un job. Y quiero poder mandarle unos emails cada vez que suceda algo a todos los empleados de mi compañía, pues, eso es algo que se puede hacer. Para Azure Storage, hay ciertos roles. Aquí un buen enfoque de lo que es Azure Active Directory es que uno trate de asignar permisos basado en Least Privilege, lo cual es lo mínimo que tú necesitas que te funcione para realizar tu tarea. Y basado en eso, pues, tú asignas los roles. Algunos de los roles que existen para el ámbito de data, de blog, es Blog Data Contributors, que te permite leer, escribir por write. Está Blog Data Reader, que te permite solamente leer. Está Blog Delegator, que te permite crear SAS plus Shared Access Signature. Pero la particularidad de este es que esos son los User Delegated. En vez de ir a donde normalmente crearían los Shared Access Signature, pues, sería mediante este rol. Una nota que quería poner para beneficio de todos. Estos roles son para acceso a los datos. No te permiten administrar la cuenta. No es un Storage Account Contributor, por ejemplo. Que así te permitiría realizar tareas en el recurso como tal del Storage Account, ya sea quiero habilitarle el changelog, o quiero poder ponerle soft delete, o quiero hacer alguna de esas configuraciones. Claro, esto es para los datos dentro del servicio de blog. Entonces, aquí, pues, se puede ver la asignación del rol. Aquí mi aplicación de ejemplo se llama Samples Microsoft Graph, y entonces yo le estoy asignando Reader, y a nivel del recurso, porque yo quiero poder ver la cuenta, quiero poder accederla, y Storage Blog Data Contributor, porque yo quiero poder leer archivos de esta cuenta, pero quiero también poder escribir a ella. Y aquí, pues, lo estoy haciendo a nivel de mi Storage Account, pero se puede hacer a diferentes scopes o alcances. Yo puedo decir, quiero hacerlo en un Container Individual, o sea, yo pudiera haber dicho solamente al Container de Images, que es mi ejemplo particular, pues yo quiero darle acceso a ese Service Principal, o a esa aplicación. Quiero hacerlo a nivel del Storage Account, quizás lo quiero hacer a nivel del Resource Group, Suscripción, Management Group, etc. Una nota, mientras más arriba le asignas los permisos, más amplio es el acceso que le estás dando a esa cuenta. Si lo asignas a nivel de suscripción, puede haber todos los Container, dentro de todos los Storage Account, dentro de todos los Research Groups de esa suscripción. O sea, que pudiera hacer cualquier tipo de tarea a ese nivel, dentro del ámbito de datos. Así que, siempre queremos pensar en cuánto acceso realmente necesito al momento de asignar esos permisos. Entonces, les tengo un pequeño demo. Yo tengo dos App Services que tengo actualmente preparados. Uno lo tengo con un System Assigned Managed Identity, y uno lo tengo con un User Assigned Managed Identity. Y, bueno, pues, yo tengo un System Assigned Managed Identity. Este es el primero de los App Services. Este es el que tiene el System Assigned. Si yo quisiera habilitarle el System Assigned Managed Identity, yo entro a mi recurso de App Service, voy entonces a la sección de Identity, y entonces me salen dos pestañas. Me sale una para System Assigned y una para User Assigned. En este caso, la de System Assigned, yo simplemente decido que quiero habilitarle a este recurso el System Assigned, y habilito entonces el status a on. Él me va a tirar un pop-up diciendo, él va a crear un objeto dentro de Azure AD representando este App Service, para que tú entonces puedas hacer tu asignación de roles y permisos. Si yo voy aquí a role Assignments, él entonces me va a enseñar los permisos que actualmente tiene ese Identity, que como se puede apreciar, pues son el Reader y el Storage Block Data Contributor. Entonces, está mi User Assigned, que para esta el proceso es un poco distinto. Lo voy a mostrar enseguida. Acá me permite escoger una o más User Assigned Identity que yo quiera entonces utilizar con mi aplicativo. En este caso, yo tengo una de ejemplo, a la cual ya yo le asigné cientos permisos, y entonces ese Identity se lo tengo asignado a mi App Service. Estoy ahora mismo entrando a la parte de App Registration, en donde tengo mi aplicación de ejemplo, Samples Microsoft Graph, y entonces yo la tengo configurada. Actualmente, para el área de desarrollo, la tengo configurada con un secreto, y entonces con ese secreto, cuando esa aplicación va a solicitar un token, ella tiene que presentar ese secreto para probar que en efecto ella está autorizada a poder jalar esa data de los recursos. Entonces, en Permissions, Aquí se puede apreciar que le tengo habilitado actualmente para que se comunique con Azure Keyboard y que se comunique con Azure Storage. También le tengo habilitado el acceso a Microsoft Graph, en el caso de que yo quisiera leer la información de un usuario en particular. Hay algunos de estos permisos que requieren aprobación de un administrador, ya sea, yo quiero poder leer el email de todas las personas en mi organización y no quiero preguntarle a cada usuario si tengo permiso para darle acceso a leer tu email, pues eso va a necesitar aprobación de un administrador porque es un permiso elevado, versus yo quiero leer la información de un solo usuario, cuando estás haciendo sign-in, tú puedes ver tu propia información. Eso es permitido. Mi emergencia no requiere ese nivel de autorización. Vamos ahí en rapidito a el Storage. Aquí en la sección, tengo la asignación de los permisos a mi User Assigned, a mi System Assigned, que es el que dice App Service or Function App, y se lo tengo por último abajo, asignado a mi sample Microsoft Graph, para que cada uno de ellos pueda acceder a este recurso y ya sea leer o escribir. Y entonces aquí le tengo asignado de igual manera el reader para que puedan encontrar la cuenta cuando se está tratando de hacer el sign-in para pedir el token. Si yo fuese a mostrarles un momento cómo se vería eso desde el código. ¿Está brevemente? Primero que todo, yo estoy basado en si es development o no. Estoy optando si quiero utilizar mi aplicación, mi service principal, que sería el Microsoft Graph API Sample. En este caso, yo estoy usando mis variables de ambiente porque yo quiero tener fuera de mi código lo que es el client ID, el client secret, y el tenant ID. Cuando yo estoy en ambiente productivo, tengo un bloque de código separado en el cual yo no estoy usando mi service principal, que en este caso, mi aplicación está corriendo dentro de lo que es App Service. Yo puedo asignarle un managed identity y puedo evitarme el tener que estar poniéndole credenciales dentro del código. ¿Dónde están esas variables de ambiente? Actualmente le tengo habilitado a este API, lo que es el feature de .NET de UserSecrets, .NET, UserSecret y Need. Él me crea un GUID que representa mi aplicación y en un path particular, varía dependiendo si es Mac, Linux, Windows, en un path en particular, él tiene un JSON similar al UpSettings JSON y entonces ahí él pira esas variables. Luego, lo que estoy haciendo en este ejemplo es que estoy yendo a mi program CS y le estoy diciendo búscame de configuración porque el web application builder automáticamente carga esos secrets cuando está en development como variable y entonces guárdamelos como environment variable. Y estoy usando los nombres default que ya de por sí el environment credential, la clase de environment credential busca esos nombres. y de esa manera yo tengo fuera de mi código y brevemente estoy haciendo un CAD esto ya lo voy a borrar así que no se preocupen. Estoy haciendo un CAD al path particular de mi aplicación y entonces ahí está saliendo los credenciales que yo estoy leyendo. Y aquí pues se lo estoy asignando como variable para luego en el blog service usando esta clase environment credential automáticamente va a decir ¿estas variables existen? Sí, perfecto, quiero usarla. De lo contrario pues va a proceder a usar el default Azure credential que lo que va a hacer es intentar trial and error ¿existe una cuenta en Azure command line? Sí, no. ¿existe una cuenta en Azure Studio? Sí, no. Hasta que encuentre una o te ve que no tienes acceso. Ahí se detiene. En producción pues simplemente usa el managed identity credential y él va a automáticamente buscar si tengo una identidad manejada pues voy a usar esa. Ok, para mostrarlo yo tengo el mismo aplicativo en un API en ambos App Services tengo para leer archivos que ya están actualmente guardados en ese storage y para depositar archivos. Si yo empecé por ejemplo a tomar un screenshot nuevo entonces quiero cargar ese archivo. Ok. Ok. Aquí él pudo completar el cargar el archivo yo estoy intencionalmente devolviéndome el filename para entonces poder más arriba poner el filename y poder buscar ese archivo. Ahí está. Entonces voy ahora a la versión que tiene el user assigned identity y voy a hacer similar lo mismo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque les voy a enseñar ahorita o sea en breve los logs del storage donde se puede apreciar entonces que en efecto estoy entrando con una versus la otra. ¿Para qué o Gracias. Gracias. Entonces, voy a volver brevemente a la presentación y voy a copiar de aquí unos comandos de KQL, que es el Gusto Query Language, por lo que podrías hacer queries dentro de los logs, ya sea en Log Analytics o en cualquiera de los recursos que tiene disponible esta funcionalidad. Queries hacia Application Insights serían con KQL también. Aquí, en particular, quiero buscar los logs de mi System Assigned Identity. Ahí estoy diciendo, traeme todos los logs de Blog Storage donde el tiempo generado sea mayor igual a últimas dos horas, que el tipo de autenticación sea OWASP, que es lo que internamente la autorización con Azure Active Directory utiliza. Y estoy especificando el API-D de mi System Assigned Managed Identity en este ejemplo. Entonces, ahí me salen varios resultados. Poner al hacer un poquito de scroll. Y en colocar, que es igual, que son las 7 y 19. Vamos a leer. Entonces, si yo expando alguno de ellos, vamos a buscar el de cuando se escribió el file. Entonces, era uno, created. En efecto, él pudo depositar el file. ¿Quién fue? Ahí dice FF5AC. Ok. Voy a copiarlo. Voy a buscar Azure Active Directory. Y entonces, dentro de mi tenant, voy a depositar ese GUID. Y entonces, aquí abajo, él me dice, mira, encontré un Enterprise Application que le corresponde a mi App Service con el System Assigned. Y si miro aquí el Object ID 7271. 7271. Ese fue, ¿verdad? Buscando los logs de mi System Assigned App Service. Y, por último, el de el User Assigned. Voy a hacer lo mismo. Voy a editar mi query de KQL. Las pasadas dos horas, OWASP, tipo de autenticación, y el App ID de mi User Assigned. Y yo, por Roberto. Me salen varios resultados. 716, 717. Entonces, si busco mi App ID. Lo busco dentro de Azure Active Directory. Me salen efectos, que mi LearnAz500ID fue quien hizo los requests para ese storage. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Me imagino que igual, como buena práctica, hay que incluirlo en Keyboard. Sí. Es buena idea tener tus credenciales guardados en Keyboard. De hecho, les puedo enseñar un segundito, no les quito mucho tiempo. Actualmente, en este Keyboard, tengo Access Policies. Tengo actualmente mis tres identities. El del service principal, el primero, y los dos managed identities. Si yo voy brevemente al código, al program CS, tengo preparado un breakpoint. No fue planificado. No fue planificado. Voy a correrlo localmente. Y, entonces, si yo miro mi Vault URI, no se aprecia muy bien ahí, pero estoy accediendo LearnAz500EaseUSKeyboard. Y, entonces, estoy sacando de ahí, usando el Azure SDK para Keyboard, estoy sacando un Secret. Aquí está el Secret. Es de Keyboard Managed in US. Y estoy guardando su valor, que es el Shared Access Signature. Don't manage storage account alterno, que estoy guardando en ese keyword. O sea que con las variables de ambiente, que fue las que tenía en mi terminal, estoy sin tener credenciales en el código, en ambiente de desarrollo, estoy leyendo esos credenciales. Estoy autenticando contra un keyword, usando ese service principal. Y, entonces, estoy pudiendo dar ese secreto. No lo estoy después usando en el código, pero estoy probando que se puede. Demostrando que tienes manera de convocarse de esos detalles. Y, sí, es buena práctica siempre que tengas un SaaS, un Shared Access Signature, o las mismas llaves de acceso. Hay escenarios en que es inevitable, las tienes que usar. ¿Verdad? Si pasara eso, por lo menos, tenlas en Keyboard. Y, entonces, que sea un Managed Identity quien las busque, o tu servicio principal. Ya sea presentando certificado, o un secreto. En ese caso, en Keyboard, no te permite automáticamente cambiar el SaaS, o tienes que crear una lógica para hacerlo. Para hacer la rotación. Sí. Utilizando un feature que se llama Managed Storage Account. Ahorita si quieres te puedo compartir el link. Utilizando ese feature de Managed Storage Account, puedes crear, hacer una configuración que sirve como template. No te crea un SaaS, te crea un template de un SaaS. Y, entonces, tú le dices, esto es lo que yo quiero que ese SaaS token en particular pueda hacer. Y, entonces, tú le dices cuánto tiempo va a durar. Y, mientras tú estés utilizando ese SaaS token, leyéndolo de ese Keyboard especial, tu aplicación no se entera. Cuando pasa la rotación, porque tú lo que estás llamando es, dame uno de ese template. Y, entonces, sigues usando el SaaS token. Y, ¿verdad? Si le dijiste que expira cada 30 días, por cada 30 días, si estás pendiente, vas a ver que el valor cambia. Esa es como una alternativa si quisieras usar el SaaS. Gracias, Jorge. Hola, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? We're good. Bueno, muchas gracias a todos. anderen de la lista. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias a If Sahaja. Y, al equipo que te vamos a ir al evento. Al espacio. Gracias, porque tenemos la posición en el espacio. Gracias. Gracias, Amer Timan. Gracias. Gracias, y, admira. para ustedes también para la gente que está online que están escuchando vengan este vengan al evento vengan a la actividad de verdad como saben